Muy bien, nos quedamos en herramienta estilo de letra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy bien? Bueno, entonces ahora nos vamos chicos a ver lo que es la fuente. Fuente, coloquemos por favor en nuestro cuaderno, fuente dos puntos. Vean, la fuente es la que nos va a permitir elegir el tipo de letra con la que nosotros vayamos a querer escribir, ¿sí? No nos vayamos a confundir con estilo de letra, porque estilo es diferente. El estilo es el estilo que nosotros queremos que lleve el documento. Y la fuente es elegir el tipo de letra con la que vamos a escribir, ¿sí? Copiamos eso por favor. Fuente, dos puntos. Nos permite elegir el tipo de letra con la que escribimos. Me avisan cuando terminen de copiar la fuente. Ya terminé, amiga. Gracias, Zoe. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Muy bien. Entonces, recordemos que el estilo es la que nos permite seleccionar el estilo del texto. La fuente es el que nos permite elegir el tipo de letra con la que vamos a escribir, ¿sí? Ahora vamos con el tamaño. El tamaño. El tamaño. ¿Qué nos va a permitir hacer la opción del tamaño? Nos va a permitir elegir el tamaño del texto. Así es, Zoe. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Hay que dejar una línea. ¿Cómo agrandarlo? Vamos a ir así para abajo, ¿sí? Uno, dos, tres. Sí, ¿cuál es el título? Hay que dejar una línea. Es la continuación, Ángel, de lo que vemos de los formatos de Word. Es lo que vimos la semana pasada, la continuación de eso. Muy bien. Como ustedes lo dijeron, como ustedes lo dijeron, el tamaño nos va a permitir elegir el tamaño del texto. Terminé, Liz. Gracias. Liz, voy a repetir el puente. Ya terminé, Liz. Ya terminé, Liz. La tequila del puente, por favor. Aquí está la de fuente, Leonidas, aquí arriba. Ok. A ver, chicos, apaguemos audios. Escucho mucho ruido, ¿no? Fuente es la que nos permite elegir el tipo de letras, ¿sí? Tamaño en las que nos permite elegir el tamaño del texto. Dime, José Marco, ¿cuál es tu duda? Y yo le iba a decir si podría no utilizar el lapicero. Y no se confunden, sí. Dime, ¿y él? No, nada, Liz. No, es que tienes tu manita arriba. Sí, usted le iba a decir que yo, eh, yo le había, yo le estaba a decir que no sabíamos que le daba por el estilo de Letia. Sí, gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Dime, Jackie. Liz, la herramienta de estilo también hay que copiarla. No, esa no, porque esa fue la que nos quedamos la vez pasada, ¿no? En estilo de letra. Entonces, solo fuente y tamaño. Sí, solo fuente y tamaño. Las que llevamos ahorita. Liz, ¿y qué pasa con negrita? ¿La copiamos también? Sí, chicos. Solo que vamos a ir poquito a poquito, ¿sí? Bueno, si ya terminamos de copiar lo que es el tamaño, nos vamos con negrita, ¿sí? Negrita. Esta opción nos va a permitir darle a nuestro formato o a nuestro documento el estilo de negrita, nuestras letras. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, este texto y yo quiero colocarle negrita, me voy a la N que tengo acá en mi documento de Word. Lo seleccionamos y ya se me va a colocar negras. Ya terminé. Gracias. Dime, Carlitos. Ya terminé mi... Mi ceramisa de estilo hay que copiarlo. No, empezamos por fuente y vamos por negrita. Miss, ya puedes ir con lo siguiente, Miss. Ya terminé. Ya terminé, Miss. Gracias, José Marco. Ya terminé, Miss. Hoy andan rápido, ¿verdad? Ya terminé, Miss. Gracias. Vamos. Hoy somos... Ya terminé, Miss. No, hay días en donde son como... caracoles. Lento, lento, lentos. Sí, yo tengo un caracol. Sí, yo estoy haciendo la letra bonita, por eso estoy gente. Muy bien. Y la negrita sirve para que la letra se mira un poco más gruesa. Así es. Así es. Ya terminé. Gracias. Sí, yo tengo un caracol de nuevo. Miss. Muy bien. Ya que copiamos negrita, nos vamos a cursiva. ¿Saben ustedes cuál es cursiva? Miss, la cursiva permite mover la letra así como si estuviera inclinada. Exacto, Vanessa. Están más asustiva. Están fáciles, pero... Así es, chicos. Están en todo lo correcto. ¿Cuál nos va a tocar el examen con usted? La otra semana, Ian. Ah, ok. La otra semana tenemos una edición corta. ¿Cuál día de esa próxima semana, Miss? Creo que martes Miss, ese yo creo que había visto que nos tocaba con usted este jueves No, hasta la otra semana Sí, ya terminé Bueno, cursiva, como bien dijeron ustedes Nos va a permitir a nuestro documento Darle el formato de cursiva a nuestra letra, ¿sí? Ya terminé, Miss Gracias Siguiente, subrayado ¿Quién me dice para qué nos sirve subrayada? Subrayada 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 A ver, uno por uno Subrayada Subrayada Muy bien, así es Si nosotros subrayamos el texto Si nosotros seleccionamos, perdón Y vamos a nuestra opción de subrayado Que es una S con una línea abajo Se nos va a subrayar todo nuestro texto También con una línea abajo, ¿sí? Por eso se llama subrayado Gracias Ya terminé Ya terminé Ya terminé, Miss Ay, Joaquín ¿Cómo en qué tenemos que hacer? Sí, ya terminé Ya terminé Ya llevamos todo esto Sí, ya terminé Por favor, Joaquín, ahí ves el video en la tarde Estamos copiando cada una de estas, mira Ya terminé Ya terminé, Miss Sí, ya terminé Ya terminé Gracias Ya terminé Nada, Miss Nos vamos con la siguiente Se llama alineación Alineación Sí, Miss lo puedo hacer Miss permite que Que tenga aquí, aquí a la derecha, a la izquierda o en medio Exactamente, Santi Esto es en lo correcto Nos va a permitir alinear nuestro texto, ¿sí? Ya sea a la izquierda, a la derecha o al centro, ¿sí? Dime, Evangeline Miss, yo quería decir que ayer hubo un eclipse a las 10 de la mañana No fue un eclipse No me acuerdo cómo se llamaba, Miss Pero Miss En fin Era un acuíris A ver, vamos a escuchar a Evangeline No le interrumpamos Tal vez de las 11 a las 4, creo yo, de la tarde, va a estar más de 40 grados ¿En serio? ¿Qué terminó? Interesante Sí, la noche A la tarde El COVID se estaba rodeando el sol Bueno, yo no sé si puedo verlo porque me desperté muy temprano Así que no sé si puedo verlo porque mis ojos están un poquito mal descansados Yo también no lo vi Sí Yo sí Sí, ahí está Bueno, chicos, ahora vamos con el siguiente Siguiente, disminuir sangría, ¿sí? Disminuir sangría Este nos va a desplazar nuestro texto hacia la izquierda Solamente hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda Ya terminé, Mish Gracias, Ángela Ya terminé, Mish Ya terminé, Mish Gracias Vamos a esperar unos minutos más Ya terminé, Mish Ya terminé, Mish Gracias Ya terminé, Mish Todavía no Ya terminé, Mish Gracias, Ángela Un minutito más para que terminen de copiar Gracias, Ángela Gracias, Ángela ¿Quién me habla? Les quiero decir algo Ya, Mish Terminé Como que se apodera de la computadora Y no deja acceder a los instrumentos Así es, Santi Sí, bloquea toda la computadora Bueno, chicos, vamos con el siguiente Ya que vimos disminuir sangría Ahora vamos con aumentar sangría Esta nos va a permitir desplazar nuestro texto a la derecha Si la anterior nos permitía desplazar el texto a la izquierda Esta a la derecha, ¿sí? Dime, Valerie ¿Mire que enviar foto de esto? No No, no hay que enviar foto de esto Sí, mañana es mi cumpleaños ¿En serio, Jacob? ¿Y nos vas a invitar? ¡Muy a mi cumpleaños! Nos va a invitar, Jacob Ya, Mish Gracias Ya terminé, Mish Gracias, Mish Ya terminé, Mish Mish, no puedo copiar en la otra Si no, Mish No terminé, Mish Sí, Ricardo, sí puedes Gracias, Mish Ya terminé, Mish Bueno Ya terminé, Mish Gracias, Zoe Ya terminé, Mish Gracias, Mish De nada Yo terminé, Mish Terminé, Mish ¿Puedo hacer con lapicero? Si no se confunden, sí, chicos Mish Mish Tenemos que seguir copiando Sí, vamos con la última Que es herramienta color fuente ¿Sí? ¿Qué nos va a permitir la herramienta color fuente? Si nosotros recordamos que fuente era Cambiarle el estilo de letra Seleccionar el color del texto Ajá Entonces herramienta color fuente Nos va a permitir darle color a nuestro texto ¿Sí? Hay que subrayarlo y ahí Y ahí ya lo podemos Encerrar cualquier color Hay que seleccionarlo Así es Seleccionarlo, Santi Ya terminé Ya terminé, Mish Muy bien, gracias, Nathalie Ya terminé, Mish Gracias Ya está listo, Mish Gracias, Zoe Ya terminé, Mish Ya terminé, Mish Gracias Espérame, Mish ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Ya terminé, Mish Gracias Gracias Sí, Mish